Buenos días, buenas tardes o buenas noches En el vídeo de hoy quiero, para empezar, disculparme de la luz que tenía el vídeo anterior Creo que por ahora no voy a grabar así de nuevo Tenía el foco muy cerca pero como comenté no me veía porque tenía... Estoy muy... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Esto no es tuyo Tenía pantalla tapándolo entonces no lo veía y tal Como comenté en ese vídeo, en los dos vídeos próximos Iba a enseñar los dos labiales que me compré En este caso me he puesto el morado de los Mate Ink Y como se ve todavía no, no, no sé aplicármelo bien Me lo he aplicado, me lo he quitado, me lo he vuelto a aplicar Y se me sigue quedando a parches No me estoy entendiendo muy bien con el labial así que voy... ¿Qué voy a hacer? Me iba a poner este encima Liquid Lip Color No es un gloss como tal De Kiko que me lo regaló Andrea por mi cumple Pero no sé si va a funcionar bien Voy a probarlo Me lo voy a quitar y ahora vengo ¡Qué desastre! Algo mejor Ah, preciosas rayas Y de lo que quiero hablar en el vídeo de hoy Como se puede ver por el título realmente Es de los favoritos del año Tengo un tic en el ojo En serio Han significado para mí mucho en este año Así que pues están aquí Prácticamente todos de maquillaje No vengo a hablar sobre mucho que no sea maquillaje Pero voy a empezar por esas cosillas He grabado casi nueve minutos sin tener el micro cerca Así que voy a empezar de nuevo La primera cosa sobre la que quiero hablar Son los pendientes de Tardis Angis Yo tengo estos con los que estoy obsesionada Es como una estrellita Y hace días que no me los quito Los tengo desde hace ya bastante Creo que me los compré en agosto También tengo unos que me compré para una boda Que no los utilizo tanto porque son más cargados Pero también los utilizo cuando salgo y llevo dorado y negro Y estos que en verano no me los pude quitar Es que me encantaba Cada vez que salía me los ponía Y ahora mismo pues lo mismo Cada vez que salgo en serio me gusta mucho Y lo que más me gusta es que no se han puesto ninguno de los que tengo feos Y esto ya digo que no me los estoy quitando desde hace días Así que confío bastante en la calidad de los productos Seguimos por un perfume Y se trata del sorbeto rosso de escada Juraría que es el de verano de 2018 Y yo me di cuenta hace muy poco De que estos perfumes son de ediciones limitadas Lanzan una tirada y no vuelven a salir Así que tengo en la lista de los reyes un repuesto Porque me encanta Es verdad que lo tengo desde hace muy poco Desde octubre o cosas así Tengo otros y hasta que no los terminasen no quería comprarme este Hasta que me di cuenta de que me lo van a quitar Y no dejo de usarlo Me encanta Será el que utilice a diario En verdad es uno de toilette Pero es que yo me lo huelo muchísimo cuando lo llevo Y durante todo el día Entonces para mí es como un perfume Sobre música no tengo nada que comentar Más que Izzal Este año he escuchado muchísimo Izzal Y me lo ha dicho Spotify Que el último disco me apasiona Temas amables Canción para nadie Y la increíble historia de un hombre que podía volar Pero no lo sabía O algo así Son mis tres canciones favoritas Sobre series Me gustó muchísimo Y estoy esperando con ansia En la segunda parte de The Haunting of Hill House Dejaré el título por aquí Es un poco de miedo Pero en serio Yo soy una persona bastante cagona Y me encantó la serie Ha habido muchísimas series que me han gustado Pero esa me gustaría resaltarla Porque sigue en mi mente Y Brooklyn Nine-Nine Empezamos con cositas de maquillaje Voy a empezar con las brochas Que es lo que tengo más cerca Sobre esponjas de maquillaje Mi esponja favorita es la Beauty Blender Y lo seguirá siendo Ahora mismo no tengo ninguna Creo que tenía tres Pero ya me he tenido que deshacer de las tres Porque estaban bastante viejecillas Y ahora mismo no me voy a comprar ninguna Porque he querido probar A ver si había alguna económica Que me gustase Y ninguna me gusta tanto Como la Beauty Blender La que más se le parece Es la Princess O algo así No Una que se compra en Primor Que es esta marmolada Blanca y rosa La verdad es que no me esperaba decir esto Porque no tenía muchas esperanzas en ella Pero he probado ya la de Maiko Tengo la de Real Technic La de Microfibra Tengo la de Microfibras Que no me acuerdo dónde era Pero una que se le parecía Y ninguna me gusta como la Beauty Blender La que más está Así que pues ahora mismo estoy con esta Y en algún momento de mi vida Volveré a tener mi amada Beauty Blender Como brochitas Destacar con absoluta devoción Las brochas de Real Technic He comprado de otras marcas en este año Y juraría que las de Maiko Me van a gustar bastante La 1004 me está gustando mucho 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 para el bronceador Pero es que la tengo desde diciembre Así que no la quería destacar Porque lo que es verdad que sigo usando Son las de Real Technic Estas 5 las tengo en el Necessaire actualmente Las utilizo cada vez que me maquillo Para colorete la Blush Brush Esta que es la Setting Brush Para el iluminador en crema Me encanta Esta que es la Deluxe Crease Brush Para el contorno en crema Me está gustando muchísimo La Shading Brush La estoy utilizando muchísimo Para la línea de abajo E igualmente la Accent Brush También para la línea de abajo Y no me acuerdo como se llamaba Que es esta de polvo Vaya naranjita La estoy utilizando muchísimo Para los polvos ahora mismo En todo el rostro Pero para el bronceador También la he estado utilizando Antes de comprarme la de Maiko Y me alucina La de base de maquillaje Fue la última que me compré De Real Technic Pero es verdad Que aunque me gusta No es algo que súper destaque Tengo otras que también me gustan igual Pero en serio La marca al completo me encanta Y otras brochas Que sí que quiero destacar Son la brocha Abanico Que no es en sí la marca Porque ni me acuerdo Que marca es esta Sino este tipo de brochas Para el iluminador Me está encantando Porque lo deja un poco más Difuminado Y no tan concentrado Es súper rápido Es una técnica Que quiero hacer un vídeo De las técnicas que yo sigo De maquillaje De las que he visto Y me ha gustado Y es la zona que utilizo mucho Con esa brocha El pincel de Better Digo él Porque solo tengo este Número 13 Blender Brush Lo utilizo a diario También está en mi neceser Y en serio Siempre Siempre Es que me encanta este pincel En Primor Se pueden probar Son súper suaves Son los que tienen El pelito En tono morado Azul Amarillo Blanco Estéticamente son muy bonitas Y además Tienen una suavidad Y una funcionalidad Que me gusta mucho Así que la recomiendo Empecemos con maquillaje Otro de los vídeos Que va a venir Próximamente Yo creo que va a ser El siguiente Va a ser La decoración Que he hecho de Navidad Tengo este año Unas cuantas cosas Para decorar todo el piso Es un piso pequeño En el que no puedo meter Mucho aparte de lo que tengo Así que lo que hago Es cambiar cosas Para que sean navideñas Como prebase Sigue siendo La professional Yo creo que el año pasado Ya lo era Este es el primer botel Que tuve Y es verdad Que cuando termine Esta Que es de la marca Benefit Y tiene un precio elevado Voy a probar La de Makeup Revolution Que la tiene mi amiga Miriam Me la ha enseñado Y tiene buena pinta Lo que pasa es que Teniendo una No me voy a comprar otra De acabado matificante O normal No tengo ninguna Para resaltar Ahora mismo Tengo unas cuantas Las estoy gastando Pero sin más Tengo muchísimas ganas Como ya dije en el vídeo pasado De probarla de NYX Y a lo mejor Esa sí que se convertiría En favorita No lo sé Pero ahora mismo La única que resaltaría Es esta Que para la zona de los poros Es que me encanta Y como base de maquillaje No me voy a parar mucho Porque ya he hablado De ella muchísimas veces Es la Face and Body De MAC Tengo ya varias bases Este año La verdad es que me he centrado En probar unas cuantas bases Y me gusta Pero la que más Es esta Si quiero un acabado En el que esté 100% segura Y que quiera Que la piel se me vea Súper bonita Pero con nada de cobertura Siempre tiro a por esta Uuuu Vaya abejorro Y no me falla Y me encanta Y la adoro Como corrector Realmente este año No he conocido Ninguno Que haya dicho Me encanta Me he hecho con algunos Y en el vídeo anterior Enseñé que el de L'Oreal Lo estoy utilizando Y me está gustando Pero no como para sacarlo En un vídeo favorito del año Así que el corrector Que sigue siendo para mí El mejor Y al que tiro sí o sí Sin ningún miedo Es el Prone Well Concealer De MAC El de Tarte Está muy bien Pero el mío Lo tengo en un tono muy claro No puedo tener tanta confianza Usarlo tanto Como utilizo este Este de hecho Está ya en las últimas Y es verdad que no voy a repetirlo Por ahora Porque quiero probar más correctores Y terminar todos los que tengo Como producto En crema para el rostro Aunque he utilizado Contorno Y varios iluminadores He de decir que Al final vuelvo siempre Al iluminador Pearl de MAC Es un iluminador En crema Que como ya veis Está en un godet Y utilizo la Setting Brush Con él Para ponérmelo en el rostro El de NYX Me gusta bastante Que lo mostré Hace poco En un vídeo Pero tiene un tono dorado Que me gusta más Para verano Que para ahora en invierno Ahora en invierno Este es el que llevo Con otro encima No me aporta Nada de color a mí Siendo tan blanquita Pues me gusta bastante Siguiendo con el rostro Voy a enseñar Tres productos En polvo Y como contorno O más bien Como bronceador Destaco los Milk Chocolate De Too Faced No he probado mucho Polvo de rostro Bronceadores Pero no es un producto Que a mí me llame En demasía Probar de un millón Y medio de marcas De hecho Lo tengo así Al igual que mi otro Bronceador De MAC Y cuando lo termine Quiero comprarme La nueva edición O sea Es que estoy muy contenta Con este bronceador A mí me parece Que me sienta bien Porque es uno clarito No noto que se marque demasiado Se puede trabajar súper bien Huele muy bien Y es que no le pongo ningún pero No tiene partículas No es irisado Es un contorno mate Pero a mí No se me queda parche Es que no sé Me gusta muchísimo Así que me lo volveré a comprar En el packaging nuevo Como iluminador Tengo que destacar Y esto es bastante Bastante low cost El Glow Comotion De W7 Es un tono dorado Pero que a mí Me gusta bastante Como queda Y me parece que No está mal No es a lo mejor El más 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 potente Pero tampoco le veo Demasiadas partículas Y no me canso de usarla Además que cuesta 3 euros Es increíble El tono rosa Es verdad que no me atrae tanto Tengo ganas de tener un iluminador rosa Pero no encuentro ninguno Que yo lo vea y diga Este lo voy a probar Y como colorete Esto sí es verdad Que mi favorito Es el Petal Power De MAC Es un colorete Que me ha gustado Un montón Mis coloretes Ahora mismo Que más utilizo Son 3 de MAC Entre ellos este Y uno de NARS Siempre tiro a por ellos Y tiro por igual Pero es verdad Que siempre que quiero Un colorete para buena cara Pues tiro por este No es el que llevo ahora mismo Porque hoy como Tengo cargado los labios Pues no le quería dar Protagonismo a las mejillas Pero es súper saludable Tiene un reflejo Súper bonito Se trabaja muy bien Da bastante color Y estoy muy Muy encantada con él Para las cejas Y voy a enseñar En el vídeo de productos terminados Que va a ser uno De los últimos vídeos del año Tengo que destacar De Better Es un lápiz Que gané en un sorteo Junto con varias cosas más Y como se puede ver O sea es que me ha encantado No voy a tirar el envase Porque voy a utilizar Para viaje este gupillón Porque ocupa súper súper poco Así que me lo voy a llevar Al trabajo Para tenerlo en el neceser Y el lápiz Es que ya no se le puede sacar Más punta Me ha encantado Es un lápiz de punta normal Pero me hacía muy rápido El maquillarme Y además tenía un color Y una textura Que me gustaba muchísimo ¿Lo voy a volver a comprar? Por supuesto Pero ahora mismo no Porque tengo otros Y quiero gastarlos Y sé que si me compro este No voy a utilizar ninguno más Porque es que en serio Me ha encantado Para las pestañas Aunque todavía no he hablado De los ojos Ahora voy a ello Va a ser low Porque tengo muchas cosas Para los ojos Mi máscara de pestañas Favorita este año Sería la Paradise Static De L'Oreal Juraría que también Tenga el nombre De Lash Paradise Pero no sé si es que Eso es fuera de España Me ha gustado bastante Juraría que la mía Está seca ya Pero sigue sacando producto Así que yo sigo Utilizándola Y cuando termine Las nuevas Que me he estado comprando Seguramente Vuelva a comprarla En Amazon De vez en cuando La ponen de descuento Yo la he llegado a ver A las seis y pico Así que Si es una máscara Que te gusta Pues ponla en Deseados Y demás en Amazon Y la pillas a buen precio Yo creo que es lo que haré La próxima vez que la voy a dar oferta Y el primer De la misma gama Es un primer Que me ha gustado bastante Y que utilizo No solo con esta Máscara de pestañas Sino con cualquiera Ahora mismo lo llevo Es que siempre que me maquillo Aquí en casa Me pongo el primer Así que También diría que es un favorito Y cuando lo termine Que este no para nada Está tan seco como el otro Yo creo que a este Le queda bastante producto Seguramente vuelva a reponerlo Sé que otras marcas Han sacado también primer Pero no me llama ninguna atención Así que volveré a pillar este Y para labios Tengo que destacar Cuatro productos Y uno No lo tengo aquí Vaya desastre El primero que no tengo aquí Es el Gloss transparente De NYX De la gama Filler Instinct Que este es el De color Que es impresionable Impresionable No Impresionante Pero quiero destacar más El transparente Porque este Me acabo de hacer con él Ha sido un gloss Que he utilizado muchísimo Cuando tienes los labios bien Sin ninguna hiridita Da una sensación al labio De picorcito Que supuestamente Te da más volumen Yo el volumen No lo he notado demasiado Pero la sensación En el labio me encanta Así que lo he utilizado Muchísimo en el trabajo Y cuando salía Porque ya he comentado Varias veces Que yo cuando quedo con la gente Suele ser para tomar algo Entonces no me gusta Ponerme labiales Que se me van a quitar Y se me va a ver feo Así que con el gloss Súper contenta Y he estado bastante obsesionada Con él Otros dos productos Que quiero mencionar También son glosses Y en este caso Es uno de Floor Market Del mismo estilo Que pica un poquito Y demás En un tono nude Con color Que me ha gustado muchísimo Para esos días Que sí que quería Que el labio estuviese más perfecto Lo que pasa Es que no lo he vuelto a encontrar Este me lo dio Esther Antes de irse a Madrid Y es que no lo encontró Y además Como un gloss Que sí que lo que aporta Es brillo y ya está Quiero destacar El Moonschild De Colourpop Es de Catherine Light De una de las colecciones Que tenía Y me parece increíble Es un tono nude Pero que tiene Un reflejo dorado Partículas doradas Y en serio Es que me parece precioso Y en verano No he dejado de utilizarlo Último producto De los labios Como se ve este año He estado con labiales Muy naturales Sí que he utilizado Labiales rojos Pero en contadas ocasiones Y tengo bastantes No destaco ninguno en concreto Así que el último labial Ha sido en barra Normal Y es el Brave De MAC Este labial Sí que tiene un tono más rosa Me ha encantado este labial Lo he utilizado muchísimo Cuando eso Iba a salir con alguien Que no iba a comer nada En principio Así que no me daba El apuro de tener labial Y que se me fastidiara Y empezamos con los ojos Como prebase O sombra en crema Lo que más he estado utilizando Este año Ha sido una prebase Y es la Primer Matte De Catrice Es una prebase Bastante baratita Y que a mí No me aporta nada En especial Porque aunque tiene color Realmente es transparente Cuando la difuminas Pero sí que me ha aguantado Las sombras bastante bien La llevo ya bastante gastadita Y seguramente cuando la termine Volveré a repetir con ella Yo la prebase Es algo que siempre utilizo Cuando utilizo sombras Para el lagrimal Un combo Que no me ha faltado En ninguno de mis maquillajes Que siempre utilizo el mismo combo Por tanto Tiene que estar aquí Es por un lado El Jumbo Milk De NYX Es una sombra en crema Que se puede utilizar Para todo el párpado Es blanca Pero que yo no la suelo utilizar Para todo el párpado La verdad Viene muy bien Para jugar con colores Llamativos y demás Ya digo que yo estoy Obsesionada con ella Para el lagrimal Siempre Y mira que es blanco Pero es que en cuanto lo difuminas Queda tan bien Es verdad que a mí El lagrimal se me nota Hay veces que incluso Me paso Y me lo dicen mis amigos En plan Te has puesto lagrimal O sea Bien Y sí Es que a mí me encanta Me encanta ese efecto Y me encanta con ese producto Y el producto en polvo Realmente no es una sombra Es un iluminador Que siempre utilizo Con el Jumbo Es el iluminador Gota Glow De L No sé cómo de fácil Es encontrarlo Y comprarlo La verdad no tengo ni idea Pero yo ya he hecho pan Es increíble Yo creo que voy a tardar bastante En terminarlo del todo Pero cuando lo termine Buscaría una sombra Que fuese muy 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 parecida Juraría que en Kiko Buscaría por cielo y tierra Donde pueda haber una sombra así Seguiré usándola Es un iluminador Que es blanco Pero con un destello Muy 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 dorado Yo nunca lo uso en la piel No sé cómo quedará En el pómulo Que yo siempre lo utilizo Para el lagrimal Este año ha estado muy de moda El efecto metálico en los ojos Y yo el producto Que más he utilizado Sin duda Para conseguirlo En verano Ha sido una locura Ha sido La sombra en crema Liquid Metal De Catrice Que ya no tiene letras Ni tiene nada En el tono dorado Hice un vídeo enseñando Todas las sombras Que tenía de esta gama Así que lo dejaré Por las tarjetas Porque tengo la rosa La blanca La dorada La roja Y la gris La que más me gusta La que más he utilizado Sin lugar a duda Es la dorada Porque deja un aspecto Muy muy natural Y muy precioso Aunque la rosa También utiliza un montón Para los maquillajes Que me he hecho En esos tonos Como paletas de sombra Quiero destacar dos En general Como marcas Las que más me han gustado Han sido Anastasia Beverly Hills Que es la última marca Que he descubierto Y que me tiene loca Me encanta la calidad De las sombras Y Huda Beauty Que ya la conozco Desde hace un poco más Y que igualmente Me haría con todas Las paletas que tiene En el mercado Si estás pensando ¿Qué le puedo regalar A María para su cumple? Cualquiera De las paletas Que tiene Y no tengo Además me gusta De Huda Beauty Que tiene paletas Tamaño grande Como es esta Y paletas Tamaño más chiquititas Que cuestan 30 euros No 50 y pico O 60 Como cuestan las grandes Que son más económicas Y que yo tengo una de ellas Que es una pasada Para Reyes He pedido Una de las pequeñas De la nueva colección Que ha salido Nude Que tiene tres tonos Que sería Light, Medium Y no me acuerdo Cómo se llamaba Al oscuro Porque no se llama Dark Cualquiera de esas tres Me encanta O sea es que Me alucinan Las he tocado en tienda Y es que es una pasada De verdad Estoy muy enamorada Y destacaría Y destacaría New 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 No sé Me la trajeron Los Reyes El año pasado O sea la tengo Desde el día 6 de enero Y tranquilamente Digo que es la paleta Que más he usado Así como Preciosa De mi Quiero maquillar Me encanta Es verdad que es una paleta Muy rosa Pero es que yo utilizo Mucho los rosas Del resto de tonos Como que me daba igual Tirar un poco más De una paleta O de otra De las que tenía Hasta que me compré Esa de Anastasia Pero esta La he utilizado muchísimo Me ha gustado Me encanta Es que me encanta Y es que la calidad De las sombras En serio Es increíble No tengo reseña En el canal Como tal De ella Pero quiero hacerla Próximamente Lo que pasa Es que quiero hacer Una limpieza De paletas Entonces De las que me voy a deshacer Si o si Va a tener review Antes Y ya De las que me voy a quedar Pues ya la hago Con más tranquilidad La reseña La otra paleta Es Alesa Edward De Anastasia Esta ha sido la paleta Con la que yo he conocido Las sombras de Anastasia Y me parece que tienen Una calidad impresionante Una de las cosas a destacar Es que trae un pincel Y los pinceles me gustan Me gustan bastante Uno lo tengo en el trabajo Y el otro lo metió En mi neceser Es una paleta Bastante extraña Colorida Pero yo tenía Muchísimas ganas De tener paletas Más coloridas Lo que me encanta También de esta paleta Es que tienen Tonos neutrales Entonces puedes utilizar Para muchísimos Maquillajes muy distintos Y ya digo Que desde que la tengo Para maquillajes normales En tonos neutros Es la que utilizo Las sombras Tienen una caída Buenísima Si es verdad Que cuando posas El pincel Tiene un poco de caída Pero es que tiene Muchísimo pigmento Se trabaja muy bien Y eso lo prefiero A las sombras de Huda Que no son tan Bolvorientas Pero es verdad Que necesito Coger el color Más veces Para tener más intensidad Y de estas no lo necesito Entonces Ya es como Te guste trabajarlas A mi me está gustando Un montón Ya tengo otra paleta Nueva Aunque es verdad Que las paletas Que tienen No me llaman Tanto la atención Me parece que hay Muchas muy parecidas Y muy normales Pero estas Si que me había gustado Un montón Desde que la tengo Ya digo Que es la que utilizo Prácticamente siempre Cuando no estoy Utilizando rosas Y la nueva Que me compré Es la Modern Renaissance Que no es Para nada nueva Son tonos Como muy naturales O sea A mi estas paletas Me parecen un poco Aburridas Me la compré Me la compré Porque venía en un cofre Mi amiga quería La otra que venía Y como me gusta Tanto la calidad Dije bueno Vale pues voy a tener Una de neutros Y me voy a deshacer De otras paletas Que tengo Porque es que Ya para neutros Tiro de estas Si te gustan los neutros Si que te va a gustar A mi personalmente Me parece mucho más versátil Y me gusta mucho más esta Porque yo sí que voy a utilizar Los tonos rosas El amarillo Los azules Entonces le voy a dar Bastante traya Y se las estoy dando Ya digo Es que me parece Una calidad increíble Y me encanta Que son caras Pues sí Pero yo desisto De comprar paletas Low cost Porque es que La calidad Me gusta muchísimo más Esta Me rindo Ante estas dos marcas Natasha Denona Ya no la apruebo Vale No me niego Porque cuestan una pasta Y yo creo que Me voy a enamorar Incluso más Y bueno Esto es todo Yo creo que es un vídeo Bastante largo Pero que le vamos a hacer Este año Ha venido cargado De cosas guays Bueno Otra cosa favorita Es mi independencia Y mi pedazo piso Cuéntame Cuáles son tus favoritos De este año Pero por favor No me crees mucho ansia Nada más Que nos vemos En el próximo vídeo El próximo domingo Y hasta entonces Un besito Muchísimas gracias Por estar ahí Mua No me crees mucho ansia